así como contestó yo en el comentario así te aguitaste y dijiste dos tres cosillas ayer no? yo lo que tengo que decirle mire aquí estoy solito vengo solito sin nadie y lo que digo así no tengo que decirle a nadie más por las redes no a usted se lo digo ¿por qué le dan seguimiento a todo eso bien machín? de que? de entrevistas si tu te jose torre de jose torre no yo no he hecho una entrevista sobre usted no 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 mía pues o sea de ustedes pero ahí me llevan a mi entre las patas no pero es que usted hizo el comentario y lo que pasa es que como yo no me defiendo como yo no le entro y no puedo toda la gente está tirándome con todo tiene que ver un momento que yo me tenga que defender o algo pero entonces si yo soy vividor díganmelo a mi no 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 yo te dije a ti le dijo a alguien más que de la familia Ribera somos vividores jamás en la vida entonces mire ahorita bajando al escenario le enseño los comentarios y me dice si espero lo escribió y mire de huevos si se equivoco y dijo algo en un arrancon no mas cada vez que compras la calle eso de vividores yo te lo estoy diciendo de hombre a hombre yo no lo dije y de la pasada por los huevos? eso si lo contesté y eso? a ver entonces háganlo que estoy ahorita